Así que de esta manera, el Cante de Guilherme ¡Sí! Cante de Guilherme Cante de Guilherme Cante de Guilherme Pensé en realizar que hoy te digo, que te amo y me dices, perdóname, perdóname. Yo te quiero, pues mi corazón es de otro, perdóname, perdóname. Yo te quiero, pues mi corazón es de otro, perdóname. Tú, eres un mar. No te tristes de enamorarse de irte sin piezo en tu sueño. No puedo conmigo, que se realiza, yo te pido, que te amo, y me dices, amén, perdóname, Solo te quiero, pues mi corazón es el otro, me dices, amén, perdóname, perdóname, Solo te quiero, pues mi corazón es el otro. No puedo conmigo, que te amo, y me dices, amén, perdóname, 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 perd